¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy le vamos a dar una instrucción, una instrucción bien importante, donde usted va a aprender con nosotros hoy a poner el tape kinesiológico en una epicondilitis lateral. Como usted conoce, la epicondilitis lateral también se maneja en términos de que es el codo del tenista, personas que juegan tenis. Y este epicondilitis lateral, están vinculados los extensores de la mano y los dedos. El origen del dolor está aquí, en el epicondilitis lateral del húmero. Y por tanto, nosotros podemos utilizar este tape kinesiológico como un recurso extra para nuestros clientes pacientes. Después que el cliente se vaya de la oficina o paciente de la oficina, del spa, de la clínica de rehabilitación, yo antes de irse le voy a poner el tape kinesiológico y eso va a estar trabajando hasta 72 horas. Número uno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decrecer la tonicidad del músculo. El músculo está hipertónico porque esta persona juega tenis. Y número dos, vamos a reducir el dolor que provoca esta epicondilitis mediatra. Lo primero que vamos a hacer es medir, parto desde el epicondilitis lateral hasta los extensores de la mano. Medimos, ¿está bien? Más o menos hasta aquí, ¿ves? Aquí llegando a los carpales. ¿Por qué? Porque tengo que estirarlo a un 25%. Ya medí del epicondilitis lateral a los carpales. Y al tener ya medido el tape, voy a redondearlo. Siempre es importante las partes terminales del tape redondearlas, ¿verdad? Entonces, vamos a destapar, quitarle el papel, ¿verdad? Y vamos a pegar en el epicondilo lateral del húmero. Aquí. Vamos a destapar, vamos a destapar, el tape, y vamos a estirarlo a un 25%. Después de los carpales, ahí. Y lo vamos a apretar bien, para que no me quede ningún área levantada. ¿Verdad? Fíjense que esto lo pueden hacer usted mismo, sin necesidad de la ayuda de un masajista. Pero si eres masajista, se lo vas a hacer a tu cliente. A tu cliente paciente. Ahora, esto es para decrecer el tono. Recuerden, un 25% de estiramiento. Ahora vamos a trabajar, igual que en la epicondilitis medial, vamos a reducir el dolor. Vamos a trabajar con las terminaciones nerviosas libres. ¿Verdad? Hay algunos de estos tape que ya vienen picados. Y vamos a medir, partiendo igualmente, de la parte final, de la parte final de aquí, ¿verdad? De la parte final, después de aquí en el epicondilo lateral del húmero, ahí vamos a poner una punta. Pero, no vamos a usarlo completo, el largo que trae. Vamos a ponerlo en los dos laterales, casi a la mitad del antebrazo. Mido el largo que yo pretendo hacer. Y recuerden lo que les hemos dicho, siempre vamos a redondear la punta del lugar que hemos picado. Destapamos aquí. Destapamos una esquina donde vamos a pegar. Y ahora, cortamos por la mitad del tape y redondeamos las dos puntas. Y redondeamos las dos puntas. ¿Verdad? Entonces, ya está destapada. La voy a pegar, recuerden, por encima de las puntas donde pusimos el rojo, el tape rojo. Que este está estirado, recuerden, un 25%. Porque este, lo que busca es disminuir tonicidad. Y el azul, lo que busca es disminuir el dolor porque va a trabajar con las terminaciones nerviosas libres. Destapamos. Entonces, tomamos una punta. Y la estiramos a un 50%. Por al lado del tape rojo, ¿ves? Que está a un 25%. Tomamos la otra punta. Y ahí está. Y, fíjense, siempre es importante pasar bien la mano. Yo no tengo pelo en los antebrazos, pero si es una persona que tiene muchos pelos, es recomendable afeitarlo. Igual que no debe haber muestras de aceite por debajo de los tapes, para que ellos peguen bien. ¿Están viendo? Esta es, primero puse un 25% de estiramiento. Partiendo del epicóndilo lateral hasta... Fíjense, aquí está el origen de los flexores y extensores de la mano. Y después, poquito más atrás del epicóndilo lateral, piqué el tape a la mitad y lo estiré a un 50%. ¿Correcto? El rojo va a decrecer tonicidad. El azul está trabajando con las terminaciones nerviosas libres, los nocicectos, y va a disminuir el dolor. Es una forma de tratar la epicóndilitis lateral o el codo del tenista, también, como se conoce. Si les ha gustado nuestro video, denle like y suscríbase a nuestro canal Massage by Ray. Y si recuerden, dale click a la campanita para que usted reciba nuestras notificaciones. Que tengan buenos días todos. Siempre soy amigo aquí. Ray, el Profetudur. Fíjense. 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 Gracias.